Amiga, tú dime, ¿qué te dolería más? ¿Que te engañaran con un hombre o con una mujer? Con un hombre. ¿Por qué? A lo mejor se dio cuenta contigo que quería estar con hombres y se decepcionó de ti, yo no sé. O sea, ¿tú crees que, por ejemplo, serviría que no le gustaran las mujeres estando contigo? Y ahí es cuando se dio cuenta, ¿no te sentirías mal? Sí, porque pues conmigo experimentó nomás. ¿Alguna vez te ha pasado? ¿Has tenido la sospecha? No, afortunadamente no. Ok, pásame el cubo, vas a tirarle y lo que te salga es lo que te vas a ganar. Ok. Échalo. 500 pesos, vamos iniciando bien, te voy a hacer una pregunta de cultura general y vamos a ver si te puedes llevar más tan facilitas. Dime, ¿cuántos kilos hay en 10 toneladas? ¿10? En 10 toneladas. No sé, la verdad. ¿Cuántos kilos tiene una tonelada? ¿500? ¿50? No, no, mejor no. No, 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 no. Bueno, pues eran 10 mil toneladas, pero pues no pasa nada. Aquí están tus 500 pesos y listo, gracias. Por una pregunta que me te haga. Facilita, facilita. ¿Segura? Te puedes ganar hasta mil pesos. ¿Sí? No, sí. Ok. ¿Tú preferirías que te engañaran con un hombre o con una mujer? Creo que sería con una, bueno, con un hombre. ¿Te dolería más que te engañaran con un hombre? En cierto punto, sí. ¿Por qué? Pues se podría decir que te marca, porque hay hombres que sí, como que son muy especiales y otros como que, de plano, no sirven para absolutamente nada. O sea, los hombres son unos buenos para nada, básicamente es lo que acaba de decir mi amiga. Pero, por ejemplo, tú llegas y estás con tu novio, bueno, de repente te vas y vuelves y te está besando con un hombre, ¿qué haces? No, pues sí, me saco de onda. ¿Y qué le dices? ¿Le gritas? ¿Le das una cachetada? No, simplemente me voy. ¿Nada más así te vas? Pues después ya le doy la explicación del por qué y así, pero debe de entender el por qué. Pero en ese momento, tú relajadita y lo dejas y bye. Pues sí. Bueno, pues está bien, pásame el cubito para acá, ya sabes, le tiras y lo que salga es lo que te vas a ganar. Échale. 400 pesos, está bastante bien para iniciar, te voy a dar la oportunidad de que te ganes más. Entonces dime, ¿cuánto es 2 por 3 por 4? 24, ¿24 asegura? Sí, es correcto, 24, así que échale otra vez, le pensaste mucho, pero es inteligente, no pasa nada. Échale y a ver cuánto nos sale. X, ya no te llevan aquí, pero te llevas tus primeros 400, así que pásamelo para acá, aquí están mi chula y muchas gracias. Gracias. De nada, mi reina. Amiga, ¿no te quieres ganar dinero? Súper fácil, por una pregunta. ¿Segura? No, gracias. No, si quieren ganar dinero, súper fácil, por contestar una pregunta, ¿no? Amiga, ¿te quieres ganar dinero? Así es súper fácil y te puedes ganar hasta mil pesos. ¿Hasta mil pesos? Nada más me tienes que decir, ¿qué te dolería más que te engañaran con un hombre o con una mujer? Con un hombre. ¿Con un hombre? ¿Te dolería más que te engañaran con un hombre que con una mujer? ¿Por qué? Haría sentirme, hace que me desmotive como mujer yo. Pues porque ahí ya no le compites, ¿no? ¿Cómo le compites con un hombre? No, pero con un hombre. O sea, con una mujer todavía. Con una mujer, no creo que pase. Ajá. Pero con un hombre a lo mejor, sí. Pues es que con un hombre, pues ya como le compites a una mujer, tenemos lo mismo, ¿no? Pero un hombre dices, ¡ah, caray! ¡Ah, caray! Sí. Ahí como que, ¿qué? Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué procedería? Por ejemplo, si tú encontraras a tu novio con otro hombre, ¿qué harías? Nada. ¿Nada? Nada. ¿Qué ves? Unas cachetadas, guajoloteras, algo. Nada. ¿La dignidad ante todo? Sí. Muy bien. A ver, pásame el cubito. Tú vas a agarrar el cubo, le vas a tirar y lo que te salga es lo que te vas a ganar. 300 pesos, son bastante buenos, te voy a hacer otra pregunta para que te lleves un poquito más, estas son de Cultura General, así que nada más hazte para acá para que no te pegue el sol, ahí mero. ¿Quién descubrió América en 1492? A ver. Está bien fácil. Cristóbal Colón. Cristóbal Colón es correcto, así que agarra el cubito y tírale otra vez. 400 pesos. Sí, en la otra fue, ¿cuánto? 300, tenemos un total de 700, mira, 700 en dos minutitos, ¿qué tal? Muy buenos. Aquí están, te hago entrega de tus 700, muchas gracias. Sí, gracias. Gracias. Oye, dime, ¿qué te dolería más? ¿Que te engañaran con un hombre o que te engañaran con una mujer? Que me engañen con un hombre. ¿Por qué? Porque ya me lo han hecho. ¿Cómo que ya te lo han hecho? Me huele muy feo. ¿Cómo? A ver, cuéntame. ¿Qué te voy a contar? Pues me hiciste la pregunta y ya te contesté. Sí, pero bueno, ahora voy a hacer otra pregunta. ¿Cómo que ya te lo hicieron? Es que eso no me lo esperaba. Mi esposo me engañó. ¿Con otro hombre? Con la mujer. Ah, con una mujer. Te digo que con una mujer. Ah, ok, ok. Es que yo dije, bueno. Pero eso te digo que sí duele. Sí, 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 claro. ¿Y qué hiciste? Pues nada, me retiré y me fui. Ah, sí. Como toda una mujer, agarraste tu dignidad y te la llevaste. Sí, vámonos. Pero pues bueno, aquí te voy a pasar este dadito. Le vas a tirar y lo que te salga es lo que te vas a ganar. 500 pesos. Y te voy a hacer una pregunta de cultura general para que te ganes pues un poquito más. Dime, ¿quién es el actual presidente de Estados Unidos? De Estados Unidos, de Trump. Donald Trump. Ok, es correcto. Así de facilito. Agarra el dado y échale de nuevo. ¿Y eso por qué? Pues ya, es otra pregunta. ¿Ya me gané 500 pesos, no? Pues sí, pero esto es para que te ganes más. Y si no me lo ganan, no me vas a dar nada. Sí, esto es para que acumules. 200 pesos, así que ya van 700 y ya está, mira. 700 en dos minutos. Así de fácil y sencillo. ¿En serio? ¿Así? 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 ¿Y eso por qué? Pues porque nos gusta regalar dinero. Aventando billete al aire. Oh, pues está muy bien. Listo, gracias. Arriba Tijuana. Arriba Tijuana. Listo. ¿Y a ustedes qué les dolería más? ¿Que los engañaran con un hombre o con una mujer? No se olviden de dejar aquí sus comentarios. Den like a este video y compártanlo con todos sus amigos. Y si nos ven en la calle, no corran porque ya saben que estamos regalando mucho dinero.